La sustantiva La sustantiva nombra persona, animal, objeto y sentimiento. Ejemplo de un furio. La sustantiva tiene género y número. El género puede ser masculino o femenino. Un ejemplo de masculino, anciano. Un ejemplo de femenino, anciano. El número puede ser singular o plural. El singular, un ejemplo, sería oveja. Y el plural, ovejas. Hay dos tipos, comunes y propios. Las comunes nombran cualquier persona, animal o cosa. Por ejemplo, silla. Las propias nombran cualquier persona, animal o lugar. Por ejemplo, parís. Bueno, para ser los vineros y colectivos. Los colectivos son los que nombran grupos de personas. Animal o cosa. Ejemplo, equipo. Con el número individual. Son los que nombran a una sola persona. Animal o cosa. Ejemplo, va. Con el número individual. Con el número individual. Con el número individual. Nombran a cualidades. Por ejemplo, armas. Y abstractos. Nombran a sentimientos, cualidades. Haciendas y cualidades, por ejemplo. Los sustantivos son palabras que nombra personas, etc. Por ejemplo, vecinas y vecinos, tipos masculinos y femeninos, singular y plural. Cámenlos, tipos. Los abstractos y concretos. Los abstractos son los que no podemos ni ver, ni oír, ni tocar, por ejemplo, amor, sentimientos. Y los concretos son los que podemos ver, oír, tocar, por ejemplo, colombia. ¿Qué son los sustantivos libres del colectivo? Los individuales son una sola persona, por ejemplo, perro, y colectivo es un grupo de gente, un equipo. José Antonio, ¿qué son los nombres propios y comunes? Comunes son los que nombran una cosa, por ejemplo, perro, y propios a los que nombran a una persona, etc. Los sustantivos son aquellas palabras que nombran personas, objetos, animales y sentimientos. Pueden ser femeninos y masculinos. Ejemplos, femeninos, niñas, rosa. Y masculinos, niños, juan. Pueden ser singular o plural. Ejemplos, singular, vaca, y plural, vaca. Vale, hay tres tipos. Yo voy a decir el primero, que sería el propio y el común. El común nos dice cómo se llama, pues, alguna cosa, por ejemplo, mes, mesa o cosas o objetos, por ejemplo, mesa. También está el propio, que nos dice cómo se llama una persona o país, por ejemplo, argentina y marido. El sustantivo, individual, concreto, colectivo. El individual es, nombra una sola persona, por ejemplo, plato. Y el colectivo nombra un grupo de personas, animales o cosas, por ejemplo, mango. El sustantivo, concreto y abstracto. El concreto son las cosas que se pueden oír, ver, oír, tocar y alegría. Por ejemplo, flor y audífono. Y abstracto son las cosas que no se pueden tocar. Por ejemplo, alegría y tristeza. Los sustantivos son palabras que nombran a personas, animales, objetos o sufrimientos. Y tienen género y nombre. Los sustantivos comunes nombran a cualquier persona, animal o cosa sin seguirlo de su reto o de su plaza. Por ejemplo, casa o agua. Los sustantivos propios dicen cómo se llaman las personas, animales o lugares. Por ejemplo, de nombre de personas, de animal, maya y de lugar, madrid. Los sustantivos individuales son los que nombran una cosa, por ejemplo, cerdo. Y los sustantivos comunes, individuales, hay los tipos, son los que nombran un grupo, un animal, etc. Por ejemplo, piara. Los sustantivos concretos y abstractos nombran realidades que podemos ver, oír, tocar y oler. Por ejemplo, árbol, agua y tienda. Los abstractos son los que no se pueden oír, tocar, oler y sentir. Por ejemplo, amor y... Los abstractos son los que no se pueden oír, tocar, oler y sentir.